Gracias por ver el video Buenos días a todos de Puerta Baja, agradezco su asistencia a esta sesión extraordinaria de Camilo El orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la solicitud del presidente municipal de Puerta Baja, Morelos en términos a lo establecido en el artículo 171 de la ley orgánica principal del Estado de Morelos Está a discusión, señor secretario, el contenido de la solicitud, por lo que le pido que se sirva inscribir a los integrantes de ese honorable cuerpo de inicio que quieran hacer uso de la palabra El día de hoy es un día importante para la ciudad de Puerta Baja, debido a que el presidente, por tareas que serán positivas para nuestro partido, hablo como jurista deja hoy la presencia municipal para algo mejor Le atrevo a decir sin lugar a dudas que usted revolucionó Puerta Baja, la sacó de un árbol letargo del que estaba y que sin duda la historia reconocerá a usted como uno de los grandes, sino como el mejor presidente que la ciudad haya tenido como pago de indemnización correspondiente y el conflicto con el actual concesionario del centro de transferencia de basura de Puerta Baja y un sinnúmero de problemas que siguen sin resolverse en nuestra ciudad Cabe mencionar que a su llegada, señor presidente, cuestionó el pasado, el presente juzgará a su lugar Señor presidente, algunas plumas seguramente bien pagadas han escrito que usted recibió una ciudad con una deuda de solo 70 millones de pesos lo cual es absolutamente falso Usted recibió la ciudad de Puerta Baja infinitamente endeudada en un endeudamiento no bancario con una empresa que se llama Pasa Eso a valor presente, si lo comparamos a valor presente neto, equivaldría a un crédito de 1.700 millones de pesos Además, la otra, depositamos la basura en un rayo sanitario controlado que ahora se esconde en un lugar en el Estado de México al cual no se le ha pagado, por cierto, los últimos tres meses Pero bueno, yo a la persona de Manuel le deseo éxito, su objetivo, le deseo éxito El mando de Pajío, a valor presente con Pasa, estaba firmada no solamente en pesos, sino en dólares, conforme le conviniera la concesionaria Presidente, parece ser que los partidos de oposición, después de haber tenido octubre rojo en Cuernavaca Hoy le están haciendo la chamba Pasa Es una pena, hay que recordar que incumplió con el 115 de la recolección de la basura, fue Pasa Esa empresa del norte del país, que es una empresa íntimamente ligada con el Partido de Acción Nacional Que abandonó los cuernamacenses, cobrando 17 millones de pesos anuales Hoy se pagan entre 6 y 7 Pero bueno, mensuales, perdón, mensuales Pasa, recordemos, como bien le dice nuestro compañero regidor, Rigoberto Una empresa sin ningún sentido social Quien incumple, quien abandona a los cuernamacenses, como parte de un boicot a esta administración Que querían tener octubre rojo, que afortunadamente no tuvieron Es la que abandona Cuernavaca Y no merecía tener más dinero de todos los que aquí habitamos En esta cuestión, presidente Con quien comparte incluso el pensamiento Que es lástima que se haya parado, sin duda Con sus orientaciones, con sus participaciones Fortalecimos el deber democrático de Cuernavaca Gracias de veras a todos ustedes A los amigos de Acción Nacional A los amigos del Partido de la Rebus Agradezco a Cuernavaca Ciudad que me vio nacer Que me vio crecer A la que amo profundamente La oportunidad de servirles a todos ustedes Por eso, así como entregué mi pasión, mi amor y mi lealtad por Cuernavaca Lo haré por Morelos ¡Que viva México! 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 Licenciado Manuel Martínez Garrigós Presidente Municipal de Cuernavaca Morelos Saliente Con toda claridad Mi compromiso de gobernar Para el bienestar común Sin distingo alguna Con congruencia Honrando el cumplimiento de la palabra Haciendo lo que se dice